Todo regresó a la calma en San Antonio Tlacamilco, comunidad perteneciente al municipio de Acajete, luego de que pobladores de la zona retuvieran a personas acusadas de ser presuntos secuestradores. Todo ocurrió a la madrugada del viernes, cuando Valeria N., de 17 años de edad, fue sustraída por la fuerza de una tienda de conveniencia por sujetos desconocidos, así lo confirmó la autoridad auxiliar. Al ver dicha situación, los habitantes del lugar se reunieron para ir en busca de la menor que había sido secuestrada. Muchas personas que se unieron lograron rescatarla, la encontraron abandonada en una población que se llama San Lorenzo La Joya, ahí la dejaron y está en estado de salud, ya fue presentada con fiscalía, o sea, ya fiscalía ya se hizo cargo del caso y policía del estado. Además, los pobladores retuvieron a los tres probables responsables de este hecho, mismos que fueron identificados como Sebastián N., Mardel N. y José Rodrigo N., quien es menor de edad. La mayoría de ellos son de esta rumba, o sea, son de la comunidad de Tlacamilco. En sí, ellos ya están identificados, ya estarán dando su declaración en este momento en fiscalía, pero sí son personas que son identificadas de esta región. De acuerdo con testigos, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, para asegurar a los probables implicados, así como la unidad en la que iban a bordo, y de esta forma, iniciar con las investigaciones correspondientes. Cabe mencionar que el estado de salud de la menor es estable, así lo informó la autoridad auxiliar. Con imágenes de Diego Nava, Joaly González, Azteca Noticias.